Mis amores, el tema de hoy está muy bueno, como todos los temas que se toman en este podcast. Esa es mi modesta opinión. Si tú quieres que tu primer novio te dure toda una vida, tú sigue para adelante. Ay, Dios mío, cuando yo vi ese feo con los años, dije, pero yo estaba ciega, estaba hipnotizada, me echaron una brujería. Ok, entonces tú eres de la opinión que hay que conocerlo y hacerle quizás un background check. El novio se tiene que ganar ese puesto y ese lugar en la familia. ¿En la sala o en el cuarto? A mí en el cuarto no se visita nadie. Y resulta que sentada ahí, el novio, me tocó la rodilla, se ganó cinco para la cara. Un carnadón le metí porque me tocó la rodilla. Yo espero que mis hijas no cojan nada de eso, porque tú no eres fácil. Oye, ese jamás me decía, dame la cuchicuchi. Ya, miel de abeja, quien me prueba no me deja. ¿Cuánta importancia le damos a esa primera relación, a ese primer novio? Porque lo dice tu madre. Mis amores, bienvenidos a Porque lo dice tu madre. Yo soy Camila Grivitei. Yo soy Tati Grivitei, más conocida como la mami lover, la única, la indivinable, la reina del consejo y todo lo que ustedes saben que yo no me voy a extralimitar, que ustedes conocen de mí. Esta introducción se lleva casi cinco minutos. Lo que tiene que llevarse, mi amor. Miren, antes de empezar el chichichichichá, suscríbanse a este canal, mis amores. Denos sus comentarios aquí abajito, denos su like. Y aparte, compartan, compartan este podcast. Compártenlo con sus amigos, compártenlo con sus queridos, compártenlo con la gente que ustedes quieren, compártenlo con su enemigo. Porque si le caen mal, cuando le manden esta mierda, le van a decir, para el carajo, ¿para qué me mandaste esto y le jodiste el día? Entonces, compártenlo con todo el mundo que igual van a salir beneficiados. Esto es para ustedes. Para ustedes lo estamos haciendo. Y hoy, mi amor, estamos en septiembre, pero parece que estamos en diciembre. Somos un arbolito de Navidad. Se los prometemos que esto no fue coincidencia. De momento yo me vi de verde y ella se vio de rojo. Y dijimos, bueno, nada, para adelante. Así que, ¿para qué nos faltan las... Una guirnalda, una guirnalda, ¿no? Por favor, producción, ¿tienes algunas bolitas ahí para ponernos de adorno? Mis amores, el tema de hoy está muy bueno, como todos los temas que se toman en este podcast. Tu primer novio. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Yo voy a empezar. Dí la verdad, porque tú me dijiste a mí que tu primer novio era el más feo de la escuela. No, jamás te dije. Mami, tú me dijiste que tú estabas enamorado del más feo de los feos. Él no fue mi primer novio. El más feo de la escuela se dio el lujo de no querer ser novio mío. ¡Ay, me veo! El más feo de la escuela me dijo a mí en mi cara. Me dijeron que tú estás enamorada de mí. Y yo, ustedes saben que el ego primero y el orgullo primero aquí arriba, yo lo tengo en la NASA. Dije, yo no, jamás. Y verdad que yo estaba muerta, pero había una canción de... ¿Cómo se llama? Él no está llorando y es por ti. Eso es más viejo. Bueno, tenía 14 años. Dios mío. Yo cada vez que lo oía me recordaba el fuego ese. Ay, Dios mío. Cuando yo vi ese fuego con los años, dije, pero yo estaba ciega, estaba hipnotizada. Me echaron una brujería. Porque la única forma que yo pude estar enamorada de ese fuego es porque me echaron una brujería. Bueno, pero ¿quién fue tu primer novio? No digas nombre. Mi primer novio no fue mi primer amor. A diferencia de mi primer amor que fue otro. No fue mi primer... Mi primer novio fue un muchacho que con 17 años fuimos novios. Y un muchacho muy bueno, pero éramos como unos hermanos. O sea, yo, yo, personalmente... ¿Pero qué tipo de noviajo es eso que son hermanos? No entiendo nada. Nosotros teníamos una relación que éramos dos amigos así para arriba, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Y para qué se hicieron novios? Hubieran sido best friends forever. Porque no sé por qué en aquel tiempo no es como ahora, que tú eres best friend de todo el mundo y te acuestas de vez en cuando. Mami, eso no es ser best friend. Eso se llama amigos con derecho, creo. Con beneficios. Con beneficios. Pero en aquel tiempo no existía ese término. No había ningún beneficio. Éramos novios. Yo estaba feliz. Hasta el día que me dijo, vamos para... Dame una prueba de amor. Dame la cuchicucha y dame la cuchicacha. Y yo casi me muero el mismo. Pero bueno, este no es el tema en estos momentos. El tema es el primer novio. El primer novio, como te expliqué, tuvimos como dos años, una relación muy bonita y terminamos porque... ¿Dos años? Yo no quería hacer el sexo con él y por eso terminamos. Ah, bueno. Bueno, tiene su sentido. Exacto. Mi primer novio, mi primer novio, yo sí duré mucho con mi primer novio, como tres, cuatro años, ¿no? Duré yo con mi primer novio. Sí. Tampoco mi primer novio fue mi primer amor. Entonces, ¿viste? Fue mi primer novio y yo creo que hubo un tiempo, un momento que sí se convirtió en mi mejor amigo. Ya éramos una relación de hermano. Exacto. Mi primer novio, nosotros, o sea, él está en España, yo estoy aquí en Estados Unidos, no es que nos tratemos ni nada, pero nos hemos visto, no sé cuándo sea, hace muchos años que nos vimos por última vez, pero seguimos siendo amigos y nos tenemos que tratar perfecto con la ola que tal, como tú andas, tremenda confianza, como si fuera un amigo de una vida. ¿Cuánta importancia le damos a esa primera relación, a ese primer novio? Depende de cada cual. Yo, en la lista mía, no te ofendas, mi amor, ¿ok? Que seamos amigos y aunque seguro tú también del podcast porque sé que eres mi seguidor y fan mío. Dios mío, acabamos de perder un seguidor. Mentira. No te ofendas, no te doy mucha importancia, no por nada, sino porque nosotros, en aquel tiempo yo era muy joven, yo era muy joven y yo hubiera sido mejor tu amiga, la amiguita tuya, confianza, la que te ayudaba. Para tener otra novia. A lo mejor iba a ser yo esa. Ay, mami, ¿tú tuviste algún novio que después se convirtió en gay? Eh, no. Yo tuve un amigo gay que yo pensé que era mi novio, que yo pensé que íbamos a ser novio, que es diferente. Tu mamá, tu abuela es loca que fuera novia de él. Ay, qué estructura. Ay, sí, me encanta. Tu abuela es loca que yo fuera novia de él. Y a mí me encantaba porque paseábamos a todos lados y ese jamás me decía, dame la cuchipuchi. Eso está bueno, pero eso era un red flag ahí mismo. Un chica no me di cuenta que decía, ¿verdad que somos amigos y los amigos no se piden la cuchipuchi? Es verdad, es verdad. Mira, yo me acuerdo cuando yo dije que tenía novio por primera vez en mi casa. A mi novio no lo dejaron entrar por seis meses a mi casa. Nos teníamos que visitar afuera de mi casa. No lo dejaron entrar. Mami, tú y papi fueron fuertes. Camila, tú tenías quince años y medio, casi dieciséis. Todavía eres una culicagada para estar teniendo novio y sentándolo en mi casa. ¿Tú me sientas en mi casa cuando hay un anillo por medio? Bueno, me tuve que pasar más de seis meses en el portal de mi casa. O sea, no lo dejaron entrar a la casa. Seis meses. Seis meses en el carro, viéndose en el carro con el chiquito. Y con mi abuela viniendo cada un segundo a tocar el cristal. ¿Quieres café? ¿Quieres jugo? Y yo, abuela. Y no, no, no. Ustedes fueron de lo peorcito conmigo. De lo peorcito nada, porque hoy por hoy es alguien que nosotros queremos como un hijo. Y tenemos una magnífica relación, pero en ese momento no entendíamos que tú estabas lista para tener un novio. Bueno, Mami, pero ya lo tenía, porque lo tenían que dejar de afuera al pobre. Bueno, no lo conocía, como están entrando todo el mundo. Pero seis meses. Camila, la casa mía no fue una iglesia. Siete meses. Siete meses fueron. Afuera de mi casa, ahí, nada, novio de aguantarse la mano. Porque yo pensé que no era serio. Mami, y señales de un novio tóxico. Ahí está que te vigila. Yo les voy a hacer un cuento. Yo tuve un empleado que yo lo tuve que sacar porque no trabajaba. Ay, Dios mío, yo me acuerdo de él. Nosotros tenemos un African Grey, que el African Grey lo hablaba todo. No voy a decir los nombres. No voy a decir el nombre. El African Grey lo hablaba todo. Y yo llego a mi casa y yo oía el African Grey. Pepito. Pepito, 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 ¿cómo tú estás? Y yo le dije a mi esposo, óigeme, ¿cómo que el African Grey está diciendo Pepito, ¿cómo tú estás? Que si es que Pepito no está trabajando aquí en la casa. Y dije, ay, espérate, me voy a poner para Pepito. Y volvía de nuevo al African Grey. Pepito, Pepito, ¿cómo tú estás? Y el African Grey, nada más, el African Grey en otras palabras lo echó para adelante. Y cuando lo vi a mí, le dije, mira que a fulano, tú no estás trabajando. Y dice, señora, que yo me escondo atrás de una matica a vigilar a mi esposa. Porque ahí está con otro hombre. El otro hombre era su tío. El tío del muchacho. Fuertísimo. Y esa relación era tóxica, tóxica, tóxica. Y él seguía ahí, 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 ahí. Y dije, hijo, usted quiere, pero eso está perdido. Mami, pero eso no era tóxico, él era un cuernudo. Él era un cuernudo, es verdad. Pero era tóxica porque él ahí la vigilaba, estaba atrás de ella. Yo no creo que un novio que esté vigilándote cada paso que tú des. Porque si quiere estar contigo, se siente, habla contigo. Pero vigilándote de lejito, a ver lo que tú haces. Esa es una relación. Mira, señales de un novio tóxico son, ahora que estamos en estos tiempos de redes sociales, un niño que quizás te diga, no me gusta esa foto porque sales en bikini. Un niño que quizás diga, no quiero que te pongas ropa corta. O sea, están muy jovencitos como para tomarse la relación tan en serio. Y yo creo que esos son señales de un novio tóxico, un novio que te pide tener el password de tus redes sociales. O sea, no es tu marido, no es tu mamá, no es tu papá. Estamos hablando de un novio. Bueno, yo tuve uno tóxico, mi amor. Ese, ay, qué horror. Él. Mami, en tu tiempo no había ni redes sociales. No había redes sociales. Ni computadoras. Pero mira lo que hacía. Él me llevaba hasta el trabajo y él me decía, y se iba, y me decía, te vi que te montaste en un carro rojo. Y yo ni idea, tú me acabas de dejar que me dijeron que te fuiste en un carro rojo, que te fuiste en un carro blanco. Era una cosa loca, era una cosa loca, loca. Y yo decía, pero este hombre, ¿qué le está pasando? Era una persona enferma, era una persona enferma. ¿Qué estaba diciendo? Que te vi aquí, que te vi allá, que te vi acá. No me había visto en ningún lado porque me había dejado en la puerta de trabajo y no me tenía por qué salir de ahí para irme por otro lado. Entonces, eso es un red flag también. Cuando alguien empieza a decirte... A inventarse, a ver... A inventar fantasía donde no vaya a ver cosas, donde no va. Exacto, a inventar a ver si tú caes en el gancho. Exactamente. Es un red flag de que es un novio tóxico. Un novio muy tóxico. Y esto también funciona de la otra manera. O sea, hay novios muy tóxicas. Exacto. Hay novios que se pasan de toxicidad... Que se inventan cosas. Que miraste a funalita, que miraste a funalita, que fulanita. No miraste a nadie. Pasó por el lado, pero no la miraste. O si la miraste, fue normal porque pasó. Y un primer novio, ¿crees tú que por haber sido tu primer novio ya debe ser... El amor de tu vida. El amor de tu vida. No, no, no. Ya dije, el primer novio mío no fue el amor de mi vida. ¿No? No. El primer novio mío no fue el amor de mi vida. Porque el amor de tu tía, ¿verdad? Fue feo. Que el feo no fue novio mío. Que el feo se dé el lujo de decirme que no. Yo puedo decir que el amor de mi vida es mi marido. Sí. El mío igual. Yo estoy muy enamorada de mi esposo. Mami, ¿y a qué tiempo tú crees prudente que unos padres deben conocer al novio o novia de sus hijos? Mira, en estos momentos creo que es ser prudente conocerles desde el número uno, desde el día uno, para saber con quién tus hijos andan. Es la primera opinión. Ahora, de tener una relación formal ya, de estar... Este, ¿tú no lo llevaste al concreto conmigo? Porque en estos momentos, en estos momentos, no lo habré llevado a pie contigo, pero fue lo que te estoy diciendo. En estos momentos, en estos momentos, en estos momentos, en estos momentos, de conocerlos es el día número uno, porque tú no sabes si ese novio hace droga, tú no sabes si ese novio anda con mal elementos, tú no sabes si ese novio es mayor que tú, que tiene 15 años y el novio tiene 27 años. En estos momentos, en estos momentos, hay que conocer al novio del día número uno, es más, el día antes del uno. Ok, entonces tú eres de la opinión que hay que conocerlo y hacerle quizás un background check. Mi mamá le hizo un background check a mi marido, ¿ok? Claro que sí. Yo quiero que sepan eso, mami, tú eres una suegra tóxica. Ese tema es uno que vamos a tocar también. Camila, todos los temas conmigo hay que tocarlos. Yo no veo por qué no se pueden tocar los que son contigo. Yo no entiendo esta relación. Porque yo soy un ángel caído del cielo. Así mismo, pero acuérdate cómo se llama esta época. Porque lo dice tu madre, pero es que yo también soy madre. Tengo dos enanitas en mi casa, tan bella y hermosa, que las he visto siempre de Lili Leiva. Recuerden que Lili Leiva, mis amores, es esta ropita española. O sea, viajamos a Europa sin tener que ir a Europa. Le voy a poner una fotito de mi gorda con esta ropita tan hermosa y tan linda que le queda. Yo la amo. Yo siempre digo, los niños tienen que verse niños. Ay, sí. Y entonces tú te viste de 900 boutiques. Exacto. También moda europea, ¿ok? Una moda que traen desde Europa, desde Italia. La misma de Adi Eskin escoge toda esta ropita. Junto con consejeros de moda también de Europa. Así que vas a estar vestido on point. On point. Mami, ¿qué tú crees cuando ya tú tienes ese primer novio? No solamente de presentárselo a tu mamá y a tu papá. ¿En qué momento ese novio puede ir a las actividades de familia? Estamos hablando de un San Givin, estamos hablando de unas navidades. ¿En qué momento se invita? El novio se tiene que ganar ese puesto y ese lugar en la familia. Tiene que ser agradable con los suegros. Tiene que traerle... ¡Una me bota de toda la vida! No, mami, esto no es así. No, no, estoy bromeando, estoy bromeando. En realidad, el novio, tú tienes que ver el interés que tiene por tu hija o por tu hijo, o la novia o el novio que tenga el interés que tenga por tu hijo o por tu hijo, porque esto fluye en los dos lados. Puede ser una novia que lo que sea solamente tiene interés por estar con tu hijo. Entonces, como tú veas de verdad que es una relación sana, que es una relación bonita, que es una relación que tú quieres que dure, que es una relación que tú dices, ay, que bueno, estoy tranquila, porque mi hija o mi hijo está con fulanito, está con fulanito. Porque eso me pasaba a mí. Cuando tú estabas con un muchacho que yo conocía, que estaba tranquilo, que era un buen muchacho y yo estaba tranquila. Igual te jodí, te llamabas siempre por teléfono. Pero al menos sabía dónde tú estabas y con quién estabas. La cosa era cuando tú estabas sola, era cuando yo me preocupaba. Cuando andabas a la My Love. Mami, yo nunca estuve a la My Love. Yo siempre he sido una niña muy buena, ¿ok? Eso lo vamos a tocar en otro podcast. El caso es que tú crees entonces que se lo tienes que ganar. No es que ella tiene un tiempo determinado. No, 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 no. Eso se lo tienes que ganar. Ay, mami, pero qué pena que sea en la Navidad y tú no invites a la novia o el novio de tu hijo. No, pero no se lo ha ganado. ¿Qué vamos a hacer para traer un extraño a tu casa? Mami, pero es parte, como quiera que sea, ahora mismo forma parte de una persona que tu hija o hijo quieren. Bueno, Cami, entonces a lo mejor en esas fechas puede ser de que tú lo invites, pero yo creo que ya para formar, en una fiesta de Navidad tú invitas a mucha gente y él es uno más del grupo, pero tú me estás hablando de atraerlo íntimo a la familia, de ya a ese día. De celebrar un día de las madres, un día de los padres. De celebrar un día de las madres que vamos a traer la comida de ese día de Miami Rodicio. Miami, tu Brasil Rodicio, mami. Bueno, es un nombre grandísimo. La comida está buenísima. Tiene 16 cortes, pero el nombre es así de este tamaño. Y lo bueno es que es un restaurante familiar, mis amores. Es decir que a los muchachos los dejamos ahí jugando y nosotros... En el parque y ahí. Qué rico. Te pones a comer. Pues ese día de San Gui y de... ¿Ellos tendrán delivery? Yo creo que sí. Ay, sí. Un día tenemos que traerlo. Un día tenemos que traerlo. Traerlo aquí a que nos cuenten un poco y nos traigan aquí. Mira, ya desde ahora estoy diciendo que hagan sus cortecitos y nos los traigan aquí para comer y poder que nosotros les hemos probado su comida. Pero, en definitiva, tenemos que saber para que ellos la vean también. Exacto. Cuando con nosotros virtualmente. Y nosotros vamos haciendo un tasting aquí virtual. Exacto, virtualmente. Mami, ¿las visitas? ¿En la sala o en el cuarto? Camila, en el cuarto no se visita nadie. ¿Qué visita? Tú entras al cuarto. Ay, mami, es que la sala es aburrida. Pues, Camila, es la visita. No es acostarte. No, no, no. No es dormir la siesta. La visita de tu novio. ¿En el cuarto o en la sala? En la sala, mi amor. No, mami. En la sala es súper incómoda. Camila, pero en el cuarto ¿cómo va a visitar un novio en el cuarto? Es que los padres no pueden creer que uno puede tener una visita en el cuarto. Como yo puedo... Cuando ven mis amigas, tú no me decías que en la sala tú me decías para el cuarto, para que no jodan. Bueno, pero es que ustedes iban a hablar de moda y de ropa y de cosas y de bobería. ¿Tú vas a hablar de moda con tu novio? Mami, pero quizás... ¿Qué tú vas a hablar en el cuarto con tu novio, Camila, con 16, con 17 años? Mami, vamos a ver una película. Vamos a jugar algo en el PS4. Pero el televisor lo hay en la sala, lo hay en el family. Pero, mami, tú tienes que tener esa confianza. O sea... Pero no, yo creo que el cuarto es un templo, un intimidador. Después están metiendo a todo el mundo que las energías negativas no son buenas. Pero están metiendo a tu novio. Entonces, bueno, ¿y qué tal? No estamos hablando con la puerta cerrada, obvio, estoy hablando con la puerta abierta. No, usted, yo soy de la idea que en la sala se ven más bonitos. Sentaditos se ven más bonitos en el cielo, andándose balancitos. Y con mi abuela en el medio. Con tu abuela en el medio, así mismo. Y con los gatos y los perros. Mami, eso no se ve bien. Miren, closet detail, mi amor. Ahí vas a tener el closet de tus sueños. Yo he visto los closets tan hermosos que ella está haciendo, mami, con las lucecitas. O sea, eso queda bello, bello. Y vámonos a un siguiente... Una pregunta importante. Exacto. ¿Le darías o no le darías regalo a tu novio por su cumpleaños? Al primer noviecito. Al primer noviecito. Vamos a recalcar. Todo el tema de hoy es el primero. O pisa el segundo, el tercero, y la cola y el más atrás. Estamos hablando del primer novio. El primero, el uno, el uno. Yo quiero ver qué ella va a contestar porque ella me llevó a mí personalmente a comprar el primer regalo de mi novio porque era su cumpleaños. Sí, a mí... Me llevó a Maisie. Yo le voy a hacer un cuento. Creo que fue un t-shirt y un perfume. Yo tenía 10 años. ¡Mami! Espérate, niña, me haces el cuento. Yo tenía 10 años. Dios mío, se dice que tuve un novio 10 años. Yo vivía en Santo Suárez. Y tenía un enamoradito con 10 años. Acuérdense, la época mía con 10 años era yo soy tu novio, tú eres mi novio, pero ahí no hay nada. Y fuimos al cine a ver una película que casualmente fuimos a ver La vida sigue igual de Julio Iglesias. Julio, te amamos. Y resulta que sentada ahí, el novio, me tocó la rodilla. Se ganó 5 para la cara. Un carnato, un lemerismo que me tocó la rodilla para ponerse de esa época, ¿entiendes? Y el novio, como él venía el día de los enamorados, me regaló un peine. O sea, nada que me habrá dicho que han dado el peinado. ¡Un peine! Hay que regalar... Mami, ¿pero qué tú hacías teniendo un enamorado con 10 años? Él estaba enamorado de mí. Yo no dije que yo estaba enamorada de él. ¿Y a qué tú fuiste al cine con él? Porque iba a bailar. Mami, tú siempre has sido pantiflojo. ¿Qué cosa es pantiflojo? Yo sé de pantiflojo, yo sé de pantiflojo. ¡Qué barbaridad! Yo espero que mis hijas no cojan nada de eso. Porque tú no eres fácil. Bueno, el caso es que Mami Logger sí me llevó a mí a comprar ese primer regalo en Macy. Me acuerdo que compramos un perfume y un t-shirt. Un t-shirt. Y protestó. Está caro. Y yo... ¡Mami! ¿Lo estabas pagando yo? ¿Lo estabas pagando tú? ¡Ay, mami! ¡Qué tacaña! ¡Mami siempre ha sido tacaña de toda la vida! Camila, tú inventas. Tú inventas. Pero eres peor que... no sé ni qué cosa. Ella dice que yo soy tacaña. Vean todos los videos de ella como vean todo lo que yo le compro a ella. Ella está hablando porquería que yo soy tacaña. Camila, yo te voy a demandar. Porque todas estas difamaciones de esta niña tienen que tener una consecuencia. No puede ser quien le puede sentar y hablar mierda de mí. Mami, sinceramente, yo sé que esto lo vamos a hablar en otro podcast, pero ¿tú crees? ¿Tú no te consideras una persona tacaña? ¡Camila! ¿Tú no te consideras tacaña? ¡Tacaña eres tú que no me compres nada! ¡Tacaña! No, tú eres... Mami, tú no eres una persona. O sea, si a mami le dan dos vasos, ella va a preguntar siempre cuál es el más barato. Y ella se va a llevar el más barato. No siempre me voy a llevar el más barato. Menos mal que tú no eres así en Dean's Tile y siempre cogen los tratamientos caros. Porque si no, se te cae la cara. Porque sinceramente, mis amores, en Dean's Tile es donde nosotros nos hacemos nuestras cejas, nuestras pestañas bellas y hermosas. Donde nos hacemos nuestros faciales. Nuestro cuerpo, nuestra cuerpa. Toda esta bellezura que ustedes ven acá. Menos mal que tú... Pero mira, tú estás hablando que yo soy tacaña. ¿Cuánto me gasté yo en el regalo? ¿Y cuánto se gastaría en ustedes un regalo en el primer novio? ¿Pues su cumpleaños? Por algo de eso. ¿Cuánto se gastaría? Mami, tú te gastaste como 150 dólares. A uno que ni conocía. 150 dólares en aquella época. Acuérdate que estamos hablando que ella tenía 15 años y esta niña tiene 36. Estamos hablando de 21 años. 21 años, 150 dólares. No es mucho dinero. No, tú no te gastaste 150. ¿Tú te gastaste seguro? No. Tú misma lo dijiste, 150. Yo tacaña soy. No, yo creo que 100 dólares fue. Bueno, pero 100 dólares para un desconocido. Mami, ¿cómo que un desconocido? También es el novio tuyo, no es el novio mío. No estoy gastando dinero, soy yo. Yo no... Mami, eso no es así. Ah, ¿y cómo es? Después uno queda mal. Después el apellido de uno. Ay, no, niño, si esa fue mi primera novia. ¿Qué tacaña son esa gente? Mira, 100 pesitos fue lo que me regalaron de regalo. Era lo que tenía porque tú eras un estudiante con 15 años culicagada lo que era, ¿se entiende? Entonces, regalar un regalo de 100 pesos es bastante. Yo no estoy de acuerdo si lo voy a quedar viendo. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Tú me entiendes? Porque, mira, escríbeme ustedes ahora mismo y lo que ustedes opinan porque esta época es para ustedes, mi amor. Nosotros queremos ver su opinión. Uno de ustedes va a venir aquí al programa con nosotros ahora mismo a definir este problema y escríbeme ahí si 100 dólares no es bastante dinero para el primer novio que tú, como suega, acabas de conocer. 100 dólares. Mami, eso es una... Mami, 100 dólares. 100 dólares hace 21 años. 100 dólares. Ay, Dios mío. Mira, hazme el favor. Vamos a hablar un poquitico de los tips para que te dure un novio. Bueno, pero es que depende porque yo no quisiera que el primer novio... Yo no quisiera que el primer novio mío fuera el que me durara. Yo me hubiera querido probar, ma. Mami. No, pero es verdad, ¿cómo que el primer novio? ¿Cómo yo voy a saber si es el primer novio? Por favor, todas esas quinceañeras que nos están viendo, aquí somos team morado. Bueno, hoy estoy de verde. Es como una cajita de colores aquí que tenemos, pero tú, quinceañera que nos estás viendo, por favor, no le hagas caso a Mami Lover, ¿ok? Si tú quieres que tu primer novio te dure toda una vida, tú sigue para adelante. Mija, en el gusto... Yo no quiero saber lo que vas a decir. Entonces, si tú no sabes diferentes gustos, tú no puedes, si tú no pruebas diferentes cosas, tú no puedes saber lo que te gusta, mi hijita. Ya, miel de abeja. Quien me prueba no me deja. Mi amor, el primer novio no tiene por qué ser el amor de tu vida. Disfruta tu vida, establece una relación linda con tu novio, pero yo soy de la opinión que deberemos poder probar diferentes sazones. Esa es mi opinión. Entonces, ¿tú crees que no deberías casarte con tu primer novio? No, no, no. Yo no he dicho eso. No puedo decidir en la vida de nadie. Mami, acabas de decir que yo que en muchas razones comino laurel. ¿Acabas de decir eso? Comino laurel, vinagre, cebolla, de todo. Yo soy de esa opinión y ¿qué es la opinión de ustedes? Pónganme abajo ahora mismo sus opiniones si ustedes están de acuerdo en que con el primer novio es ese caso te va a toda la vida y ya. Yo creo que... ¿Cómo vas a saber si ese es el amor de tu vida de verdad si tú no probaste más nada, Camila? Mami, pero es que no hay que probar tanto. Cuando hay un flechazo... Camila, ¿te lo dices tú que tuviste más novio que yo? Ay, qué mentira tan grande que va a pensar la gente. Ay, Dios. Vamos a pensar la verdad. Vamos en la lista. No. Entonces... Mami, yo no... Mami, qué malparidad. Qué malparidad ninguna. Yo sí siento que si está el flechazo y está el amor... Bueno, yo tengo una amiga... El amor no dura para siempre. Mami, yo tengo una amiga que trabaja para ti y es el mismo novio desde que tenemos 14 años y esa gente se ama y se adora. Bueno, esa es una en miles, en millones. Yo quiero que ellos opinen y que me digan si es verdad o no lo que yo estoy diciendo. Yo sí creo que puede existir. Que yo toda una vida estuviera casada con el primero. Ay, no. Que tú sabes que yo te quiero mucho como amigo, pero a mí no puede estar con esas soncerías. Mami. Dios mío, vamos a perder ahora mismo un suscriptor más. Menos mal. Ay, Dios mío. Yo espero que no esté viendo este video, pero bueno. Yo se lo voy a mandar. No se lo manden, no se lo manden. Moraleja del día de hoy de este podcast. Bueno, ya yo sé tu moraleja. Prueba sazón completo. Sí mismo. Sazón completa. Prueba todos los sabores. Esa es mi moraleja, mi amor. No te casas con el primero, no te vayas con el primero. Tú no sabes cómo te va a ser tu vida, si va a ser feliz, si va a ser nada. Si tú no has probado más nada. Esa es mi modesta opinión. Bueno, mi opinión. La tía Gertrudy, continúe tía. Mi opinión es que sí puede ser tu primer novio, sí puede ser tu primer amor. Es como yo lo veo. Si están... Opiniones divididas. Por favor, estamos aquí en la desempata. Uno de ustedes la va a desempatar. Y bueno, antes de despedirnos, recordarles, por favor, que se suscriban a este canal, que nos dejen su like, que nos dejen su comentario y que compartan esto. ¿Hasta con quién, mami? Hasta con su enemigo. Porque si ustedes le mandan esta mierda, ellos van a decir, me cago en ti, tú le jodiste el día. Así mismo, pero igual nos regalan un view. Los queremos, los amamos. Esto es... ¡Porque lo dice tu madre! ¡Porque lo dice tu madre! ¡Porque lo dice tu madre!